Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración para sanar la depresión y tristeza, nervios o angustia. Por favor, para escuchar esta oración, tómate tu tiempo. No estés apurado. Ponte cómodo, ponte cómoda. Si puedes, cierra los ojos, tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan. Permite que Dios entre en ti y te sane. Señor Jesús, tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella. Hoy me presento ante ti y te pido, Señor, que me ayudes, pues ya no puedo seguir así. Sé que tú me llamas a vivir en paz, con serenidad, gozo y alegría, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Por eso, hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mi psiquis, que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí. Hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado. Como ellos han pasado, ya no existen. Te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas, lo vivido y lo sufrido por nosotros. Quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí. Te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana. Ese mañana tampoco ha llegado, por lo tanto, solo existe en mi imaginación. Solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría. Aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo. Tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida, de nuestras vidas. Por eso, toma mi existencia y la de las personas amadas, con todos nuestros quebrantos, con todas nuestras necesidades, y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría. Señor Jesús, te pido sintamos en este momento tu presencia, tu mano poderosa en nuestro hombro, nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor. Haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional. Protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna. Establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza, sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos. Tú estás con todos nosotros, el único que todo lo puede, el único que vive y reina, nadie más omnipotente y omnipresente como tú. Arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti, siempre. Si el mundo nos odia, tú nos amas. Si aún nuestra familia y amigos nos abandonan, tú no nos dejarás. Derrama paz, sabiduría, inteligencia, salud, felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras. Yo creo que tú puedes, Señor, Rey del Universo, Señor y Dios de mi corazón. Señor y Salvador Jesucristo, tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos. Hoy acudo ante ti y te suplico, Jesús, ayúdame a superarlo. Ya no puedo vivir más así. Sé que tú me haces un llamado de paz. Me invitas a compartir con serenidad, felicidad y mucho gozo, incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día. Por eso, te suplico hoy que toques con tus santas llagas mi sien y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser. Hoy te suplico, porque tu dicha se ponga a renovar mi vida, con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria, que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer, como son del pasado ya no existen. Te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas, lo aprendido y lo olvidado por nosotros. Quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme, con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí. Te entrego todas mis tristezas, encadenadas a mis angustias, preocupaciones y estrés de mi futuro. Ese futuro aún no se hace presente. Por consiguiente, es sólo producto de mi imaginación. Hoy sólo debo vivir y sólo debo recorrer el sendero de tu felicidad. Incrementa la fe en mí, para que incremente en mi espíritu la bendición y calma. Tú eres nuestro Dios, Padre y Señor, historiador y conocedor de la vida, de nuestras vidas. Por ese motivo, pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos, junto con cada uno de nuestras solencias, con cada una de nuestros requerimientos, y que en colaboración de tu grandioso amor, reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría. Padre Celestial, en esta hora te pido que tu Santo Espíritu me guíe, que sea el que dirija mis palabras, que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida. Hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional. Protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma. Lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia. Establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza, sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo. Yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo, el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesús, yo desato un espíritu de gozo, paz y amor, para que tu palabra sea establecida en mi corazón. Yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a tus aguas de reposo me pastorearás, me guiarás por sendas de justicia. Y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí, la echo fuera de mi vida para siempre. Yo ato los pensamientos, las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza, y pongo en tus santas manos, Señor Jesús, mi mente, mi voluntad y mis emociones, para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí. Derrama tu paz, sabiduría, inteligencia y entendimiento sobre mi vida. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame por tu justicia, saca mi alma de la angustia, y por tu misericordia líbrame de mis enemigos, y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Señor Jesús, llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz. Tú me has redimido en la cruz del Calvario, y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre. Yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve, que mi mente se llena de tu amor y tu palabra. Yo decreto ángeles acampando a mi alrededor, y que el enemigo no puede tocarme, porque estoy cubierto con la sangre del Cordero. Declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te deseo de corazón que toda tu angustia, tristeza, preocupación, desaparezca de tu vida. Con todas tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo, Él sabrá ayudarte. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso. No olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas. Y recuerda difundir la palabra de Dios. Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración para sanar la depresión y tristeza, nervios o angustia. Por favor, para escuchar esta oración, tómate tu tiempo. No estés apurado. Ponte cómodo, ponte cómoda. Si puedes, cierra los ojos, tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan. Permite que Dios entre en ti y te sane. Señor Jesús, tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella. Hoy me presento ante ti y te pido, Señor, que me ayudes, pues ya no puedo seguir así. Sé que tú me llamas a vivir en paz, con serenidad, gozo y alegría, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Por eso, hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mi psiquis, que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí. Hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado. Como ellos han pasado, ya no existen. Te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas, lo vivido y lo sufrido por nosotros. Quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí. Te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana. Ese mañana tampoco ha llegado, por lo tanto, sólo existe en mi imaginación. Sólo hoy debo vivir y sólo hoy debo caminar en tu alegría. Aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo. Tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida, de nuestras vidas. Por eso, toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos, con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría. Señor Jesús, te pido sintamos en este momento tu presencia, tu mano poderosa en nuestro hombro, nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor. Haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional. Protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna. Establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza, sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos. Tú estás con todos nosotros, el único que todo lo puede, el único que vive y reina, nadie más omnipotente y omnipresente como tú. Arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre. Si el mundo nos odia, tú nos amas. Si aún nuestra familia y amigos nos abandonan, tú no nos dejarás. Derrama paz, sabiduría, inteligencia, salud, felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras. yo creo que tú puedes, Señor, Rey del Universo, Señor y Dios de mi corazón. Señor y Salvador Jesucristo, tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos. Hoy acudo ante ti y te suplico, Jesús, ayúdame a superarlo. Ya no puedo vivir más así. Sé que tú me haces un llamado de paz. Me invitas a compartir con serenidad, felicidad y mucho gozo, incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas mi sien y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser. Hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen. te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es solo producto de mi imaginación hoy solo debo vivir y solo debo recorrer el sendero de tu felicidad incrementa la fe en mí para que incremente en mi espíritu la bendición y calma tú eres nuestro Dios Padre y Señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de tu grandioso amor reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría Padre Celestial en esta hora te pido que tu Santo Espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos señor jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a tu nombre señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo señor jesús llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del calvario y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de tu amor y tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del cordero declaro declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de jesús amén te deseo de corazón que toda tu angustia tristeza preocupación desaparezca de tu vida con todas tus cargas sobre nuestro señor jesucristo él sabrá ayudarte si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al señor todopoderoso no olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de dios bienvenidos a oración poderosa oración para sanar la depresión y tristeza nervios o angustia por favor para escuchar esta oración tómate tu tiempo no estés apurado ponte cómodo ponte cómoda si puedes cierra los ojos tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan permite que dios entre en ti y te sane señor jesús tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella hoy me presento ante ti y te pido señor que me ayudes pues ya no puedo seguir así sé que tú me llamas a vivir en paz con serenidad gozo y alegría incluso en medio de las dificultades cotidianas por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mi psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado como ellos han pasado ya no existen te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas lo vivido y lo sufrido por nosotros quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana ese mañana tampoco ha llegado por lo tanto solo existe en mi imaginación solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida de nuestras vidas por eso toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría Señor Jesús te pido sintamos en este momento tu presencia tu mano poderosa en nuestro hombro nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos tú estás con todos nosotros el único que todo lo puede el único que vive y reina nadie más omnipotente y omnipresente como tú arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre si el mundo nos odia tú nos amas si aún nuestra familia y amigos nos abandonan tú no nos dejarás derrama paz sabiduría inteligencia salud felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras yo creo que tú puedes Señor Rey del Universo Señor y Dios de mi corazón Señor y Salvador Jesucristo tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos hoy acudo ante ti y te suplico Jesús ayúdame a superarlo ya no puedo vivir más así sé que tú me haces un llamado de paz me invitas a compartir con serenidad felicidad y mucho gozo incluso incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas misión y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es solo producto de mi imaginación hoy solo debo vivir y solo debo recorrer el sendero de tu felicidad incrementa la fe en mí para que incrementen mi espíritu la bendición y calma tú eres nuestro dios padre y señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de tu grandioso amor reina en nosotros el afecto y sentimiento de alegría padre celestial en esta hora te pido que tu santo espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la hecho fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a tu nombre Señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo Señor Jesús llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del calvario y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de tu amor y tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del cordero declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús amén te deseo de corazón que toda tu angustia tristeza preocupación desaparezca de tu vida con todas tus cargas sobre nuestro señor jesucristo él sabrá ayudarte si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al señor todopoderoso no olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de dios bienvenidos a oración poderosa oración para sanar la depresión ni tristeza ni tristeza nervios o angustia por favor para escuchar esta oración tómate tu tiempo no estés apurado ponte cómodo ponte cómoda si puedes cierra los ojos tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan permite que dios entre en ti y te sane señor jesús tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella hoy me presento ante ti y te pido señor que me ayudes pues ya no puedo seguir así sé que tú me llamas a vivir en paz con serenidad gozo y alegría incluso en medio de las dificultades cotidianas por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mis psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado como ellos han pasado ya no existen te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas lo vivido y lo sufrido por nosotros quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana ese mañana tampoco ha llegado por lo tanto solo existe en mi imaginación solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría aumenta mi confianza en ti para que aumente mi alma el regocijo tú eres dios y el señor de la historia y de la vida de nuestras vidas por eso toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría señor jesús te pido sintamos en este momento tu presencia tu mano poderosa en nuestro hombro nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos tú estás con todos nosotros el único que todo lo puede el único que vive y reina nadie más omnipotente y omnipresente como tú arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre si el mundo nos odia tú nos amas si aún nuestra familia y amigos nos abandonan tú no nos dejarás derrama paz sabiduría inteligencia salud felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras yo creo que tú puedes señor rey del universo señor y dios de mi corazón señor y salvador jesucristo tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos hoy acudo ante ti y te suplico jesús ayúdame a superarlo ya no puedo vivir más así sé que tú me haces un llamado de paz me invitas a compartir con serenidad felicidad y mucho gozo incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas mi sien y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es solo producto de mi imaginación hoy solo debo vivir y solo debo recorrer el sendero de tu felicidad incrementa la fe en mí para que incremente en mi espíritu la bendición y calma tú eres nuestro Dios Padre y Señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de tu grandioso amor reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría Padre celestial en esta hora te pido que tu santo espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a tu nombre Señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo Señor Jesús llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del calvario y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de tu amor y tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del Cordero declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús Amén te deseo de corazón que toda tu angustia tristeza preocupación desaparezca de tu vida con todas tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo Él sabrá ayudarte si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso no olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de Dios Bienvenidos a Oración Poderosa Oración para sanar la depresión y tristeza nervios o angustia Por favor para escuchar esta oración tómate tu tiempo no estés apurado ponte cómodo ponte cómoda si puedes cierra los ojos tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan permite que Dios entre en ti y te sane Señor Jesús Tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella hoy me presento ante ti y te pido Señor que me ayudes pues ya no puedo seguir así sé que tú me llamas a vivir en paz con serenidad gozo y alegría incluso en medio de las dificultades cotidianas por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mis psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado como ellos han pasado ya no existen te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas lo vivido y lo sufrido por nosotros quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana ese mañana tampoco ha llegado por lo tanto solo existe en mi imaginación solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida de nuestras vidas por eso toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría Señor Jesús te pido sintamos en este momento tu presencia tu mano poderosa en nuestro hombro nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos tú estás con todos nosotros el único que todo lo puede el único que vive y reina nadie más omnipotente y omnipresente como tú arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre si el mundo nos odia tú nos amas si aún nuestra familia y amigos nos abandonan tú no nos dejarás derrama paz sabiduría inteligencia salud felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras yo creo que tú puedes señor rey del universo señor y dios de mi corazón señor y salvador jesucristo tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos hoy acudo ante ti y te suplico jesús ayúdame a superarlo ya no puedo vivir más así sé que tú me haces un llamado de paz me invitas a compartir con serenidad felicidad y mucho gozo incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas misión y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es solo producto de mi imaginación hoy solo debo vivir y solo debo recorrer el sendero de tu felicidad incrementa la fe en mí para que incremente en mi espíritu la bendición ni calma tú eres nuestro Dios Padre y Señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de tu grandioso amor reina en nosotros el afecto y sentimiento de alegría Padre celestial en esta hora te pido que tu santo espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a tu nombre Señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo Señor Jesús llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del calvario y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de tu amor y tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del cordero declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús Amén Te deseo de corazón que toda tu angustia tristeza preocupación desaparezca de tu vida con todas tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo Él sabrá ayudarte Si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso No olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de Dios Bienvenidos a Oración Poderosa Oración para sanar la depresión y tristeza nervios o angustia Por favor para escuchar esta oración tómate tu tiempo no estés apurado ponte cómodo ponte cómoda si puedes cierra los ojos tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan permite que Dios entre en ti y te sane Señor Jesús Tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella Hoy me presento ante Ti y te pido Señor que me ayudes pues ya no puedo seguir así Sé que Tú me llamas a vivir en paz con serenidad gozo y alegría incluso en medio de las dificultades cotidianas Por eso hoy te pido que pongas Tus benditas manos en las llagas de mi psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí Hoy te pido que Tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado Como ellos han pasado ya no existen Te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas lo vivido y lo sufrido por nosotros Quiero perdonarme y perdonar a fin de que Tu gozo comience a fluir en mí Te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana Ese mañana tampoco ha llegado por lo tanto solo existe en mi imaginación Solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en Tu alegría Aumenta mi confianza en Ti para que aumente en mi alma el regocijo Tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida de nuestras vidas por eso toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de Tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría Señor Jesús te pido sintamos en este momento Tu presencia Tu mano poderosa en nuestro hombro nuestro ser entero cubierto por Tu brazo de amor haznos sentir que Tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en Tus promesas con firmeza sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos Tú estás con todos nosotros el único que todo lo puede el único que vive y reina nadie más omnipotente y omnipresente como Tú arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en Ti siempre si el mundo nos odia Tú nos amas si aún nuestra familia y amigos nos abandonan Tú no nos dejarás derrama paz sabiduría inteligencia salud felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras yo creo que Tú puedes Señor Rey del Universo Señor y Dios de mi corazón Señor y Salvador Jesucristo Tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos hoy acudo ante Ti y te suplico Jesús ayúdame a superarlo ya no puedo vivir más así sé que Tú me haces un llamado de paz me invitas a compartir con serenidad felicidad y mucho gozo incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con Tus santas llagas mi sien y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser hoy te suplico porque Tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que Tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es sólo producto de mi imaginación hoy sólo debo vivir y sólo debo recorrer el sendero de Tu felicidad incrementa la fe en mí para que incremente en mi espíritu la bendición y calma Tú eres nuestro Dios Padre y Señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en Tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de Tu grandioso amor reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría Padre Celestial en esta hora te pido que Tu Santo Espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de Tu amor y abrígame con Tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en Tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que Tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que Tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a Tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en Tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que Tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama Tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer Tu voluntad porque Tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a Tu nombre Señor vivifícame por Tu justicia saca mi alma de la angustia y por Tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy Tu siervo Señor Jesús llévame de Tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del Calvario y hoy me declaro libre por el poder de Tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de Tu amor y Tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del Cordero declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús Amén te deseo de corazón que toda Tu angustia tristeza preocupación desaparezca de Tu vida con todas Tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo Él sabrá ayudarte si esta oración ha sido de Tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso no olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de Dios Bienvenidos a Oración Poderosa Oración para sanar la depresión y tristeza nervios o angustia Por favor para escuchar esta oración tómate tu tiempo no estés apurado ponte cómodo ponte cómoda si puedes cierra los ojos tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan permite que Dios entre en ti y te sane Señor Jesús Tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella hoy me presento ante ti y te pido Señor que me ayudes pues ya no puedo seguir así sé que tú me llamas a vivir en paz con serenidad gozo y alegría incluso en medio de las dificultades cotidianas por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mi psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado como ellos han pasado ya no existen te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas lo vivido y lo sufrido por nosotros quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana ese mañana tampoco ha llegado por lo tanto solo existe en mi imaginación solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida de nuestras vidas por eso toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría Señor Jesús te pido sintamos en este momento tu presencia tu mano poderosa en nuestro hombro nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos tú estás con todos nosotros el único que todo lo puede el único que vive y reina nadie más omnipotente y omnipresente como tú arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre si el mundo nos odia tú nos amas si aún nuestra familia y amigos nos abandonan tú no nos dejarás derrama paz sabiduría inteligencia salud felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras yo creo que tú puedes señor rey del universo señor y dios de mi corazón señor y salvador jesucristo tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos hoy acudo ante ti y te suplico jesús ayúdame a superarlo ya no puedo vivir más así sé que tú me haces un llamado de paz me invitas a compartir con serenidad felicidad y mucho gozo incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas misión y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es solo producto de mi imaginación hoy solo debo vivir y solo debo recorrer el sendero de tu felicidad incrementa la fe en mí para que incremente en mi espíritu la bendición ni calma tú eres nuestro Dios Padre y Señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de tu grandioso amor reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría Padre celestial en esta hora te pido que tu santo espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a tu nombre Señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo Señor Jesús llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del calvario y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de tu amor y tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del cordero declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús amén te deseo de corazón que toda tu angustia tristeza preocupación desaparezca de tu vida con todas tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo Él sabrá ayudarte si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso no olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de Dios bienvenidos a oración poderosa oración para sanar la depresión y tristeza nervios o angustia por favor para escuchar esta oración tómate tu tiempo no estés apurado ponte cómodo ponte cómoda si puedes cierra los ojos tranquilízate y deja que los pensamientos tan solo fluyan permite que Dios entre en ti y te sane Señor Jesús tú conoces mi tristeza que ahoga mi corazón y sabes el origen de ella hoy me presento ante ti y te pido Señor que me ayudes pues ya no puedo seguir así sé que tú me llamas a vivir en paz con serenidad gozo y alegría incluso en medio de las dificultades cotidianas por eso hoy te pido que pongas tus benditas manos en las llagas de mi psiquis que me hacen tan sensible a los problemas y me liberes de la tendencia a la tristeza y a la melancolía que anida en mí hoy te pido que tu gracia vaya restaurando mi historia a fin de no vivir esclavizado por el recuerdo amargo de los acontecimientos dolorosos del pasado como ellos han pasado ya no existen te entrego lo que pase y lo que pasaron las personas amadas lo vivido y lo sufrido por nosotros quiero perdonarme y perdonar a fin de que tu gozo comience a fluir en mí te entrego las tristezas unidas a las preocupaciones o los temores del mañana ese mañana tampoco ha llegado por lo tanto solo existe en mi imaginación solo hoy debo vivir y solo hoy debo caminar en tu alegría aumenta mi confianza en ti para que aumente en mi alma el regocijo tú eres Dios y el Señor de la historia y de la vida de nuestras vidas por eso toma mi existencia y la de las personas amadas con todos nuestros quebrantos con todas nuestras necesidades y que con la ayuda de tu poderoso amor se desarrolle en nosotros la virtud de la alegría Señor Jesús te pido sintamos en este momento tu presencia tu mano poderosa en nuestro hombro nuestro ser entero cubierto por tu brazo de amor haznos sentir que tú nos rescatas de las garras de la miseria emocional protégenos de la tristeza asesina de la confusión maligna establece en nuestros corazones en este día el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las cosas engañosas de la duda nos hagan creer que estamos solos tú estás con todos nosotros el único que todo lo puede el único que vive y reina nadie más omnipotente y omnipresente como tú arraiga en este día en nuestros corazones el propósito de creer en ti siempre si el mundo nos odia tú nos amas si aún nuestra familia y amigos nos abandonan tú no nos dejarás derrama paz sabiduría inteligencia salud felicidad y firmeza de carácter en aquellos que escuchamos estas palabras yo creo que tú puedes señor rey del universo señor y dios de mi corazón señor y salvador jesucristo tú sabes los dolores y depresiones que en mi corazón se instalan y sabes el porqué de ellos hoy acudo ante ti y te suplico jesús ayúdame a superarlo ya no puedo vivir más así sé que tú me haces un llamado de paz me invitas a compartir con serenidad felicidad y mucho gozo incluso cuando afrontamos las complejidades del día a día por eso te suplico hoy que toques con tus santas llagas misión y penetra en mi mente que me convierte tan susceptible a las situaciones difíciles y sueltes el nudo que ata la tristeza y la melancolía a mi ser hoy te suplico porque tu dicha se ponga a renovar mi vida con la finalidad de no repasar la eternidad como sirviente de mi amarga memoria que tanto recuerda esos momentos dolorosos del ayer como son del pasado ya no existen te ofrezco todo mi historial y el de mis personas amadas lo aprendido y lo olvidado por nosotros quiero que me des la dicha de perdonar y perdonarme con la finalidad de que tus riquezas espirituales naufraguen sobre mí te entrego todas mis tristezas encadenadas a mis angustias preocupaciones y estrés de mi futuro ese futuro aún no se hace presente por consiguiente es sólo producto de mi imaginación hoy sólo debo vivir y sólo debo recorrer el sendero de tu felicidad incrementa la fe en mí para que incrementen mi espíritu la bendición y calma tú eres nuestro dios padre y señor historiador y conocedor de la vida de nuestras vidas por ese motivo pongo en tu mano mi vida y la de mis seres queridos junto con cada uno de nuestras solencias con cada una de nuestros requerimientos y que en colaboración de tu grandioso amor reine en nosotros el afecto y sentimiento de alegría padre celestial en esta hora te pido que tu santo espíritu me guíe que sea el que dirija mis palabras que yo pueda tener una sanidad en todas las áreas de mi vida hazme sentir que me respetas de las garras de la miseria emocional protégeme de la tristeza que me abate y hazme libre de la opresión de mi alma lléname de tu amor y abrígame con tu misericordia establece en mi corazón el propósito de creer en tus promesas con firmeza sin permitir que las voces de la duda me hagan creer que estoy solo yo creo y estoy completamente seguro que tú estás conmigo el único que todo lo puede y el que vive y reina para siempre en el nombre de Jesús yo desato un espíritu de gozo paz y amor para que tu palabra sea establecida en mi corazón yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar junto a tus aguas de reposo me pastorearás me guiarás por sendas de justicia y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí la echo fuera de mi vida para siempre yo ato los pensamientos las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza y pongo en tus santas manos Señor Jesús mi mente mi voluntad y mis emociones para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí derrama tu paz sabiduría inteligencia y entendimiento sobre mi vida enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra firme por amor a tu nombre Señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia líbrame de mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu siervo Señor Jesús llévame de tu mano por el camino de la verdad y la luz tú me has redimido en la cruz del calvario y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre yo declaro que toda tristeza se va y no vuelve que mi mente se llena de tu amor y tu palabra yo decreto ángeles acampando a mi alrededor y que el enemigo no puede tocarme porque estoy cubierto con la sangre del cordero declaro mi vida libre de tristeza en el poderoso nombre de Jesús amén te deseo de corazón que toda tu angustia tristeza preocupación desaparezca de tu vida con todas tus cargas sobre nuestro Señor Jesucristo Él sabrá ayudarte si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo recuerda escribir debajo en los comentarios tu petición al Señor Todopoderoso no olvides suscribirte para seguir viendo y escuchando nuestras oraciones poderosas y recuerda difundir la palabra de Dios apps audio audio june Cloud june origin yun chapa Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!